Chicos, hace rato llevo buscando a Spartan y no tengo la menor idea de dónde está. Les juro que fui a su casa, bueno, sí a mi casa, pero fui también a su casa y no había por ningún lado. Y no me contestan las llamadas y tampoco me contestan sus papás y eso. Por cierto, nunca supimos más de su verdadero papá que vino aquí y luego no descubrimos más. Tenemos que también descubrir eso que fue lo que pasó con su papá verdadero. Pero aparte de eso, pues tenemos primero que resolver que Spartan cada vez está más raro. Porque no le gusta ser vampiro, no le gusta y es que es obvio, él quiere ser él, no quiere estar ahí convertido en eso. Y todavía no encontramos una solución, entonces debemos tratar de encontrar una solución para que este muchacho vuelva a la normalidad. Pero no sé, ahora está escondido y no puedo ni siquiera resolver esta duda porque ni siquiera puedo hablar con él porque está escondido. Ay, a ver, aquí hay oficiales, le voy a preguntar a este oficial. A este oficial. Hola, señor oficial, usted ha visto a mi amigo. ¿Qué pasó? Buena, buena. ¿Qué? Hable. Es que estaba hablando de mi garganta, es que estoy un poco mal. Dime, amiga, señorita, ¿qué pasa? Eh, mire, señor oficial, le voy a decir, lo que pasa es que mi mejor amigo y así, y el chico que me gusta, este, se perdió. Bueno, no se perdió, se debe estar ocultando, porque se oculta desde que lo convirtieron en vampiro otra vez y no sabe cómo volver a ser humano. Bueno, entonces, queremos saber, eh, o sea, quiero saber si usted lo ha visto. Él es, eh, tiene como, como la camiseta roja, el pantalón así plomo, gris, y las zapatillas así de rojita, y, y este, y su cara así es bien pálida. Está, como que está medio pálido, ¿no? No, medio no, sí está bien pálido, porque como es vampiro, pues es pálido. Ah, disculpa, es que estas máscaras no dejan ver completamente bien. Entonces, ah, entonces sí le he visto a su amigo, mire, ve la puerta de la cárcel, dio la vueltita ahí nomás, está oculto, se fue llorando, no sé qué le había pasado. ¿En la cárcel? ¿Qué hace en la cárcel? ¿Por qué va a ir a la cárcel? ¿Lo han detenido? ¿Qué ha hecho? Yo apago su fianza. No, 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 sino que fue así directamente a la puerta llorando, diciendo, no, quiero que me vean, y, pues, nosotros nos asustamos, nos apuntamos, pero vimos que no, no nos representaba una amenaza. Ok, policía, lo dejo, ¿ok? Oiga, tenga mucho cuidado con sus, si tienen cerca por aquí, se escucha, ¿no? Debe estar adentro del banco, se escucha como el teclado del banco, como que así, piu, 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 así, derecha, izquierda, derecha, izquierda, están haciendo mucho ruido. Entonces, eso, no se preocupen. Y yo, no se preocupen, yo ahorita voy con mi amigo. Muchas gracias por la información, porque hay tantos policías por aquí. Ay, qué policías, increíble. Bueno, para algo, pues, están protegiendo ahí el banco. Bueno, para protegerlo, para eso no son tan buenos, porque de verdad, de verdad, luego, luego, les terminan robando. Así que, ojito con eso, policías, ojito con eso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Spartor! ¿Qué? Ya te encontré. ¿Qué haces aquí en la cárcel? Es que no quería que me vea. No quiero asustar a más personas y por eso pasé corriendo para que los policías no me vieran. Me quería ocultar de la sociedad. Bueno, no sé qué tiene que ver que te fuiste corriendo para que los policías no te vean, porque literalmente pasaste por muchos policías. O sea, no sé si te das cuenta que literalmente sí te pudieron ver. Sí, es que me fui así. Bueno, igual te siguen viendo. Para que nada. Pero, bueno, no pasa nada. ¿Por qué estás en la cárcel en todo caso? ¿Por qué te vas a ocultar aquí en la cárcel? Aquí es el... Sí, pero es el último lugar donde nadie me puede encontrar. Eh, pues, yo te encontré. Eh, que pasaste casualidad. Y además, ¿sabes cómo pienso yo? No, la verdad, no me imaginé que podrías estar aquí en la cárcel. Pero, pues, estuve investigando por todos lados y un policía dice que sí te vio, entonces me dijo que viniste aquí. Y eso fue lo que me ayudó a encontrarte. Pero, la cosa es que no dije de ocultarte, Spartor. Ya vamos a encontrar la manera de volverte al Spartor de antes, a lo humano. Pero, pero no quiero mostrarme así a la sociedad. Soy horrible. Mira, parezco harina. No estás feo, estás bonito. El único problema es que, pues, ahorita estás con ganas de comer sangre en vez de comer, este, una hamburguesa, una pizza, así, ¿sabes? Pero no pasa nada. Vamos a encontrar la manera. Los chicos en los comentarios ya están diciendo qué podemos hacer para que tú vuelvas a la normalidad. Entonces, yo también estoy pensando drásticamente todos los días para pensar qué es lo que puede hacerte convertir en un humano. Pero, pero dime, ¿quién nos ayudará en estos momentos? Pues, no sé, no sé. Mira, lo que podemos hacer es poder decirle a la bruja que nos dé una poción, al menos de estas que duran unos, así como lo de tu voz. Pues, esto que nos duran unos dos días, un día así, para ver si por lo menos por un día te calmas y te conviertes en un humano por un día. Podríamos probar eso. Esparto, me había olvidado que la bruja está aquí. Ok, pero que no me vean. No, pero, pero, ya, vente, ya, tranquilo. Esparto, camina bien. Déjate de tonterías. Vamos a donde la bruja. No creo que me vean. Da igual, Esparto, que entiende que eres tú, que no pasa nada. Vamos a donde la bruja y así, ¿qué? Ojalá la bruja tenga la solución a esto, porque sinceramente no es cómodo ser vampiro. Es que no creo que tenga la solución, porque acuérdate que la vez pasada te dimos con una poción y mira lo que pasó con lo de Lucifer. Lo único que vamos a pedirle yo a la bruja es que por lo menos por un día que te convierta en humano para que, pues, dejes de estar tan triste y así enojado con la vida, ¿sabes? Te odio, vida, te odio. Ey, bruja, justamente queríamos hablar contigo. Hola, 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 Dios mío. ¿Qué pasa, Mara? ¿Qué necesitas? Eh, pues bruja, mira, viste que la última poción no funcionó porque volvió a ser vampiro, porque habíamos roto las leyes del inframundo, multiverso y lo que sea, y Lucifer, vino y palo volvió a convertir en vampiro. Eh, sí, algo, algo supe de eso y de que hubo mucha controversia y así, pero ¿qué puedo hacer yo por, por ustedes, este, o por ti? Bruja, bruja, por favor, conviérteme en humano, al menos por un día. Bueno, eso es lo que veníamos a decirte, bruja, que si podrías convertirlo en humano por lo menos, no sé, un día, dos, para que el pobre muchacho por lo menos deje de estar tan triste hasta que encontremos una solución, porque ya sabemos que, pues, las pociones ahorita no hacen mucho efecto porque viene Lucifer y dice, No, poción, te contrarresto, puja, y lanzo una pokebola. Bueno, no lanzo una pokebola, pero te la contrarresto. Eh, bueno, a ver, pues tengo una poción, sí, en mi cofre mágico. Eh, les podrá durar un día. Solamente les digo, saca el Espartor de ahí del cofre. Solamente les digo, eh, te lo digo a Timora, eh, tengan cuidado, porque la primera poción, ya vieron que funcionó su tiempo, pero luego no. Bueno, y esta poción puede ser que los daños sean bastante confusos, así que se van a arriesgar al usarlo, ¿ok? Eh, pues sí, no se arriesgan. Pero, pero puede ser humano. Hay posibilidades de volver a ser humano. Hay posibilidades, pero también hay posibilidades de que todo salga mal. Igual la poción solamente dura un día, pero no sé si vayas a convertirte de ser humano o algo malo pase. Pero, pues, ustedes arriesgan y toman ese riesgo, así que lo aceptan o no lo aceptan. Mientras haya posibilidades, yo acepto. Vámonos, mora. Gracias, bruja. Espartor aceptó, así que, pues, vamos a darle la poción. Muchas gracias, bruja, por ayudarnos. Ya luego vemos y te decimos qué pasa, ¿ok? Gracias, bruja. Y sí, esta vez no te rompo la luna. Gracias, bruja, cuídate. Déjala en paz, que luego te está cambiando la voz y luego te está haciendo maldades. No te das cuenta, no te das cuenta que todas las cosas que te pasan es porque siempre haces travesuras y siempre haces cosas que no deberías hacer. Él es tonto. Pero aquí, mora, quiero tomarme la poción, espera. A ver, vente aquí, ponte aquí. Tómala aquí, a ver. Tómala, tómala. Estoy listo, mora. Estoy listo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento, me siento mareado, mora. Me siento mareado y me quedé la poción. Eso me está convenciendo, mamita. Ok, ve, 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 vamos a tu casa, vamos a tu casa. Ve, 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 ve. Vamos a tu casa, sígueme, sígueme, sígueme. Espérate, la poción en algún momento va a hacer efecto, pero por lo menos vas a estar en tu casa, en tu camita, y ahí en tu camita para que te haga bien efecto y no pase nada mal, ¿ok? Vente, sigo. Voy, mora, por favor. Corre, 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 corre. Vamos a dejarte en tu camita tranquilito y que no pase nada. Bueno, siento que me voy a caer. Tranquilo, tranquilo. En tu cama vas a estar tranquilo. No te vas a caer nada en tu cama. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Aquí, aquí, ya estamos llegando, ya estamos llegando, es parte. Tranquilo, tranquilo. Sígueme, sígueme, sígueme. Tuví la escalera es difícil, debí tomar la porción de aquí. Sí, pero no te preocupes, la te quisiste tomar ahí afuera. Ahí está, échate, échate, échate y quédate tranquilito. Échame, échame. Ahí está. Pero te echaste con las piernas muy afuera, ¿no? Métete más. Sí. Ahí. A ver, nada. Ahí. Bueno. No, pero ahí no, así no, al revés, échate al revés. Ahí, ahí. Échate. De pancita, de pancita. Ahí está, ahí está. A ver, ¿cómo te sientes? A ver si tienes fiebre, eso. No, no tienes fiebre, pero... Mora, siento, siento que... ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Espartor, Espartor, no me as... ¡Espartor! ¿Qué está pasando? ¡Espartor! ¡Espartor! ¿Qué está pasando, Espartor? ¡Espartor! Reacciona. ¿Qué está pasándote? Espartor, ¿por qué? Espartor, ¿qué está pasándote? Espartor. 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 ¿Qué pasó? ¿Volví ser humano? ¿Dónde hay un espejo? Espartor... ¿Qué? ¿Soy humano? No, tengo ganas de decir... Sí, digamos que sí y no. ¿Qué? Espera. Digamos... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué huelo? ¿Qué pasó? Tanque de un animal. Ah, pero, ¿qué decías? Eh, que, pues... Sí, podría decirse que sí eres humano, pero no. Ah, sí. Explícate. ¿Un espejo? A ver. Tengo espejo en mi casa, creo. Ven aquí. Vamos. Vamos a mi casa. Qué rica galletita. Espera. Ah, si tienes hambre de galleta. ¿Galleta? Ah, ¿será porque eres metado? Ok. Oye. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasó? Está cerca el olor de animal. Espera. ¿Cómo qué? Pero no habías comido galleta. O sea... ¿Qué? Espartor, ven para aquí. Ven aquí, ven aquí. Te voy a enseñar. Ya voy, ya voy. ¿Y por qué estás convertido en...? Ahorita te voy a enseñar. Espérate que veas... Te veas en la... Te veas en el espejo y te vas a dar cuenta de lo que estoy tratando de decirte. Pasa por aquí. Uy, galletita. Pásate y mira en el espejo. No, 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 no. A ver. ¿Dónde está el espejo? Ahí está, a la derecha. A la derecha está el espejo. Mírate, a la derecha está el espejo. Mírate. Ah, ya es... ¿Qué? No, no, no. No, no. No, no, no. Me está pasando por aquí. ¿Por qué tuve que tomar la poción? Oye. Y si me tomo más de la poción. Spartor, ya te diste cuenta que estás mitad humano y mitad vampiro. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es una galleta? Están deliciosas. No, me das galletas. Mira lo que hicimos ahora. Que tú querías tomarte esa poción y yo sabía que esa poción no iba a ser buena porque ya habíamos tomado antes una poción y no había funcionado. Y lo peor de todo es que ahora estás como más oscuro. Eres como un vampiro más oscuro. Mora, mora. Siento... Mira, ¿ves mi mano toda clara? Que me es humana. Lo siento tranquila, pero mi mano de vampiro siento con ganas de, no sé, de destruir cosas. O sea, se siente malvado mi mano. Todo mi mitad de cuerpo. Yo nada más, yo nada más te quiero decir que yo no sé qué cosas malas traiga esto porque la primera vez que hicimos una poción ya sabes lo que pasó con Lucifer y si Lucifer se entera otra vez y ahora estás convertido en humano y vampiro y ojalá te dure un día esto porque... No sé, no sé. No sé. ¿Qué pasó? Mora, tengo ganas de sangre de un animal. Sí, ese es tu lado, vampiro. Ese es tu lado. ¿Qué? Pero estas galletas son deliciosas. Bueno, ese es tu lado, humana. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar con la bruja. Vente, cierra la puerta. No, ¿vamos a comer a la bruja? ¡No! Chicos, por favor, díganlo en los comentarios cómo podemos hacer para que espartumbo la normalidad porque esto no está bien, no está bien. Mírenlo, es mitad humano, mitad vampiro. Yo sé que esto se le va a pasar en un día y mañana va a estar otra vez de vampiro, pero es que... Mírenlo, es como dos personas en uno. ¿Qué pasó? Tienes una sangre deliciosa, eh. ¡Qué bueno! Pero no me vas a tocar, tonto, vete. Así que chicos, por favor, díganlo en los comentarios qué podemos hacer para que espartumbo la normalidad. Dejen su like y suscríbanse para más bien. ¡Buy!